El Barrio Bajo Cambió el nombre por Pamela Y era toda una sorpresa, sorpresa Y se dice en el barrio que Pamela por dos pesos te hace un rico rico fe Y aquí ve la semana y lo grito para que le calme el fuete, el fuete Y Pame, Pamelita, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? Vení pa' ¡Pamela, tú! Pamela, tú 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 ¿Qué pasa con esa jamoneta que está tan buena? De los barrios bajos dejó Una terrible paponesa Yo nombré a Silicancho Y era toda una sorpresa Pamela Chup, Pamela Chup, Pamela Chup, Pamela Chup Pamela Chup, Pamela Chup, Pamela Chup, Pamela Chup Pamela Chup, Pamela Chup Bueno bien, bien, bien Y la palma para arriba De la banda, esa, esa Pamela Ju Agarré la japonesa, mulaco que se te va ¡Cumbia mentira! 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 con todo el mundo y después no te acordas Lucecita, si a vos te gusta el carnaval Lucecita, ella se mueve para que, se mueve para allá Lucecita, si a vos te gusta el carnaval Lucecita, ella se mueve para que, se mueve para allá Lucecita, ella se mueve para que, se mueve para allá Lucecita, ella se mueve para que, se mueve para allá Lucecita, ella se mueve para que, se mueve para allá Lucecita, ella se mueve para que, se mueve para allá Olé, 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 olá Olé, 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 cada día me quiero más Oh, dulcecita, es un sentimiento, no puedo parar Olé, 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 olá Olé, 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 cada día me quiero más Oh, dulcecita, es un sentimiento, no puedo parar Olé, 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 olé Yo ya me voy, me voy para el estadio Ay, fiesta, es ese comentario Y vamos por la banda, todo de la cabeza Y gritando, te pegan el porro y lo hacen pesar Y en la cancha, se ponen a jugar Ya se vienen los goles Vamos a pentejar Vamos, vamos, vamos Y vamos, ponga huevos Vamos a salir campeones Hay que salir primero Y vamos, vamos, vamos Y vamos, ponga huevos Vamos a salir campeones Vamos, ponga huevos 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 Y se viene la puta loca Y yo ya me voy, me voy para el estadio Ay, fiesta, es ese comentario Y vamos por la banda, todo de la cabeza Y gritando, te pegan el vino y la cerveza Y en la cancha, se ponen a jugar Ya se vienen los goles Vamos a pentejar Vamos, vamos, vamos Vamos, ponga huevos 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 Vamos a salir campeones, vamos a salir primero ¡Cantia Vaya! Sácate la ropa, vamos a bailar, la cumbia en bola te va a gustar ¿Cómo se mueve la sin hueso? Eso te va a gustar ¿Cómo se mueve tu colita? Y eso me va a matar, te va a matar, te va a matar La cumbia en bola te va a matar, te va a gustar, te va a gustar Con la sin hueso vas a bailar Sácate la ropa, vamos a bailar, la cumbia en bola te va a gustar Sácate la ropa, vamos a bailar, la cumbia en bola te va a gustar ¿Cómo se mueve la sin hueso? Eso te va a gustar ¿Cómo se mueve tu colita? Y eso me va a matar, me va a matar, me va a matar La cumbia en bola me va a matar, te va a gustar, te va a gustar Con la sin hueso vas a bailar Galán de la sin hueso vas a bailar, te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar Y como dice eso Oya Pacítico, acético, acético Y la bala, y la bala Y la bala, y la bala Como se siente, se siente La cumbia se pone caliente Ay como se siente, se siente Si la cumbia se pone caliente Como se siente, se siente, se siente Si la cumbia se pone caliente Como se siente, se siente, se siente así, si esta puña se pone caliente Porque veo como la mueve, la mano pa' arriba todos a saltar Porque veo como la mueve, la mano pa' arriba todos a saltar Porque veo como la mueve, la mano pa' arriba todos a gritar Pudia podrida Pudia podrida Vení pa' acá, vamos a verlo en el bandido Para seguir con este amor secreto Que no se te dé mi mujer ni tu marido Que nosotros somos amantes Cuidado con las malas lenguas Que dicen que esto es un pecado Cuidado con los pecadores Que nos quieren reventar Che Ramona, que tu boca me enamora Che Ramona, que tu amor me enamora Che Ramona, que tu boca me enamora Che Ramona, que tu amor me enamora Me enamora tu loca, me enamora tu loca, aquí estás, me enamora tu descontrol, tu forma de pensar, tu forma de decirlo es a todos, que se vayan a la muerte. Ven y pa' acá vamos a verlo en el baldío, para seguir con este amor secreto, que no se entere ni mujer ni tu marido, que nosotros somos amantes, cuidado con las malas lenguas, que dicen que esto es un pecado, cuidado con los pecadores, que nos quieren reventar. Che Ramona, que tu boca me enamora, me enamora tu loca, me enamora lo loca, aquí estás, me enamora tu descontrol, tu forma de pensar, tu forma de decirles a todos, que se vayan a la muerte. Hace, 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 un, dos, tres, venga bailando, saltando sin parar. ¡Hace, hace, 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 hacen las malas lenguas, que hacen las malas lenguas que están por sujetas. ¡Vamos loca, vamos! ¡Vamos que ganamos! ¡Que a toda la gente se nos diga que es pecado! ¡Vamos loca, vamos! ¡Vamos que ganamos! ¡Que a toda la gente se nos diga que es pecado! ¡Vamos loca, vamos! ¡Vamos loca, vamos! Siento tu cuerpo temblar cuando se oculta el sol ¡Sol! ¡Con todo el amor! ¡De carnaval! ¡De patriste! Con todo el cariño, para vos, amor Siento tu cuerpo temblar cuando se oculta el sol El viento tibio llevará el aroma de una flor Que me amayas con pura pasión Soñarás de tu amor Solo así podrás entrar en ti Dame tu alma Amor celestial Amor Dame tu alma Amor celestial Se viene el periquero para vos Me amayas con pura pasión Soñarás de eterno amor Solo así podrás entrar en ti Dame tu alma Amor celestial Amor Amor Dame tu alma Amor celestial Dame tu alma Amor celestial Dice de ti el amor Dame tu alma Vuelve a mi cariño Amor celestial Te pido al cielo Me saque de tu infierno No puedo seguir sin ella Así viviendo Virgencita santa Lo que es que estoy sufriendo Tráeme la ti Te pido mi tuyo sueño Llévame a su lado A tu celestial reino Amor celestial Vuelve a mi cariño Amor celestial Amor celestial Amor celestial Menea, menea, menea Mi nero se menea Y mueve la cintura Y mueve las caderas Menea, menea Mi nero se menea Y mueve la cintura Y mueve las caderas Me prometió mis cosas Que nunca me va a dar Me dice que chiquiti Se lo puedo lastimar Su cuerpo me enloquece No lo puedo tocar Me baila como diosa Divina y saltar Menea, menea Mi nero se menea Y mueve la cintura Y mueve las caderas Menea, menea Mi nero se menea Me mueve la cintura Y mueve las caderas Ella hace su palabra Que se deja mamar Tal vez le duele un poco Ni la haga latinar Pero se pone loca Y no puede parar Menea y menea Pero no lo va a creer Condenar Y menea, menea Mi nero se menea Y mueve la cintura Y mueve la cadera Menea, menea Mi nero se menea Y mueve la cintura Y mueve la cadera Saber del Atlético Carnaval Y yo no sé por qué Su corazón es tan pequeño No cabe ni un amor Ni siquiera en sus sueños A veces que te palpita Cuando estoy muy cerca Tu no te entrega No me invitas Y no solo por orgullo No solo por orgullo Que no puedo ser tu dueño Porque esta mujer Tiene el corazón pequeño ¡Traicionera! ¡Oh, oh, oh! Es el sabor carnavalesca ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hacé! ¡Hacé! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Y se viene el tubo atlítico carnal Y todo el mundo va para la pista porque está empezando la fiesta Voy a ver quien me llevo pa' mi casa Esta noche de la fiesta Voy a ver si me llevo una mulata Una rubia, una princesa Una loca de la cabeza Una viva que no son quesos Una placa llena de plata Que me saque de la malaria La fiesta está empezando Y el que no baila se está quedando La fiesta está empezando Y el que no baila se está quedando A la pachanga, me olvido a la pista Voy a ver si me llevo la fiesta A la pachanga, me olvido a la pista Y la fiesta, me olvido a la fiesta Y se viene el tubo atlético carnal Y todo el mundo levanta su copa porque se acaba la fiesta Voy a ver quien me llevo pa' mi casa Esta noche de la fiesta Ya se acaba y estoy solo como un perro Y necesito una colita Quiero sexo, quiero tejida Quiero un poco de vitamina Che, me suben la vida y me llevo a la cantina La fiesta se acaba Ya no vamos, ya no vamos, pa' la cama La fiesta se acaba Ya no vamos, pa' la cama Pa' la cama Me voy, pa' la cama La fiesta se acaba Ya no vamos, pa' la cama La fiesta se acaba Ya no vamos, pa' la cama Ya no vamos, pa' la cama Y ya se va el club atlético carnaval Gracias amigos y amigas Por toda su fiesta Y nos vamos, pa' la cama Para la cama Aquellos que tengan una pareja Que se vayan de la mano Y aquellos que no encontraron nada Que le sigan con la mano Vámonos Y ya se va el club atlético carnaval Y la fiesta se acaba Y la fiesta se acaba, loco Vámonos Los borrachos por acá Las mujeres por allá Las parejitas que se formaron Por aquella fuerza Y los pelotudos que se quedaron solos Que se vayan a la concha de su hermana, loco Chao porque se vayan a la concha de su hermana, loco Y la fiesta se acaba, loco Aguante 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 ¡Aguante el dolor! ¡Aguante la pena! ¡Aguante el caer! ¡Que el perder es venena! Yo ya te quiero el campeón, quiero llorar de alegría Siempre te voy a posar, siempre estarás en mi vida Yo ya te quiero el campeón, quiero llorar de alegría Siempre te voy a posar, siempre estarás en mi vida ¡Aguante el caer! ¡Venga! ¡Que el perder es venena! ¡Que el perder es venena! ¡Sinido por ti! ¡Aguante el caer! ¡Soñar y sentir! Brota balones, balones en mi, seguir y ganar, para de vivir Aguante, 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 aguante Y como dice, venga Yo ya te quiero el campeón, quiero llorar de alegría Siempre te voy a aportar, siempre estarás en mi vida Yo ya te quiero el campeón, quiero llorar de alegría Siempre te voy a aportar, siempre estarás en mi vida ¡Gracias por ver el campeón, quiero llorar de alegría ¡Atrecho, cacau, cacau! ¡Atrecho, cacau! ¡Atrecho, cacau! ¡Atrecho, cacau! ¡Atrecho, cacau! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Atrecho, cacau! ¡Atrecho, cacau! ¡Atrecho, cacau! ¡Club Atlético Carnaval presenta... ¡Loco ! MÁNDALES MÚSICA Recuerdo aquella noche tú temblabas por su vía Te abracé, te hice mía, nuestros sueños se cumplían Con la más buena intención de cumplirte con mi amor Fui a tu casa, fue un error ¿Quién diría que tus padres nuestro amor no aceptarían? Sin pensar cual fuera el daño, te alejaron de mi vida Nunca olvido que llorando prometiste que algún día volverías Me fumé de mil cigarros, mil botellas de esperanza Me tomé para esperarte con un nudo en la garganta Me cambié de calendario esperando tu llegada Pero nada, de ti nada No Todo eso no puede morir, señor El tiempo no me haría rendirme Y no respira que te esperaré No me importa que me llamen loco Cuando al acariciar tu foto Lloro y les hablo de ti Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Lloro y les hablo de ti Lloro y les hablo de ti Lloro y les hablo de ti Lloro, 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 Lloro Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Lloro y les hablo de ti Lloro y les hablo de ti El carnaval Lloro y les hablo de ti ¡Lloro y les hablo de ti! Lloro! Lloro, Es un fino peluquero Que le corta a la gente de dinero Le peina a todos los chicos fashion Y a todas las chicas nice No le quiere cortar a la banda, porque dice que somos bien locos Que fumamos y andamos vagando, y hasta dicen que tenemos piojo Lito cortan el pelo a la banda, aunque andemos todos medio locos Porque siempre nos ven como raro, lo que tiene el cerebro de piojo No te hagas el culito Y está el parabolito querido de todo corazón carnaval Lito es un fino peluquero, que le corta a la gente de dinero Espeina a todos los chicos fallos, y a todas las chicas nice Y no le quiere cortar a la banda, porque dice que somos bien locos Que fumamos y andamos vagando, y hasta dice que tenemos piojo Lito cortan el pelo a la banda, aunque andemos todos medio locos Porque siempre nos ven como raro, lo que tiene el cerebro de piojo No te hagas el culito No te hagas el culito No te hagas el culito No te hagas el cul, cul, cul No te hagas el culito No te hagas el culito No te hagas el culito No te hagas el cul, cul, cul ¡Alzame la polvera! A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El bien que te decidas a volver y ser feliz Como antes fuimos Se mueren Que como yo estaba sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz aunque no sea conmigo Para vos el sol Con mucho cariño Club Atlético Carnaval Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz aunque no sea conmigo